Mami, ya vengo. Me voy a comprar leche, ya vengo. ¿Eh? Vestido así, no. No, 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 no. Con el coronavirus ese que está por todos lados, tú te me tapas. Mami, pero te faltó la máscara. No, 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 no te me vayas. Es que te doy una mascarita, pero de una. Ok. Ay, con esto no voy a poder respirar. Ese es el punto, que no respires. No, 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 pero por lo menos te llevas de dos o tres clínicos. Ese atazo. Ay, arremangala, 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 arremangala.